El esfuerzo, el sacrificio y la perseverancia se verán reflejados con la gloria, el éxito y las medallas que se podrán alcanzar en los Juegos Prejuveniles Tena 2011, donde estarán presentes las 24 provincias del Ecuador, juntos en una sola cita, Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos, en todas las disciplinas, en Chaco, Quijos, Archidona, Arosemenatola, Quito y Tena, vive la emoción del deporte. En los Juegos Nacionales Prejuveniles Tena 2011, del 4 al 13 de octubre, la esperanza y el reto está en la Amazonía, con el auspicio del Ministerio del Deporte, Gobierno Provincial de Napo, gobiernos autónomos descentralizados de Chaco, Quijos, Archidona, Arosemenatola, Tena y Federación Deportiva de Napo. Es una invitación del Comité Organizador.